Nueva vez lo hace Hipólito Mejía, el único que desmonta a Luis Abinader en un 2x3, señores. Y yo no les miento, está en una declaración en el periódico Diario Libre. ¿Qué dice el presidente Mejía? Consideró ayer miércoles que en todas las organizaciones políticas que competirán en las elecciones municipales y congresuales, hay buenos dirigentes. Por eso no será tan abrumadora la victoria. En la época mía ganamos 30 senadores, significó el exmandatario. Mejía entiende que es bueno para la democracia el hecho de que haya buenos dirigentes que representen a sus comunidades por las distintas organizaciones políticas. Yo no sé si es un plan, pero no solamente ayer habló Hipólito Mejía en términos de derrota para importantes dirigentes de su partido y también candidatos, más bien. Ayer pude ver a Jesús Ogando, que es un diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, que aspira a repetir, reconociendo que Guillermo Moreno la tiene difícil para ganar. Que él no cree, inclusive, que gane frente a Omar Fernández la senaduría por el Distrito Nacional. Y esto es grave, señores, porque el presidente Abinader, porque importantes funcionarios que también están al mando en diferentes áreas de la campaña municipal, pues nos venden lo contrario. Nos dicen que la victoria será abrumadora, que no habrá dudas de nada. Y si el presidente Mejía está diciéndonos todo lo contrario, pues ¿a quién le creemos? ¿Quién tiene más oficio en estos asuntos, en estas lides? ¿Quién tiene la mitad del PRM? Pero ¿quién, además, tiene muy buenas relaciones con Danilo Medina, que está, como se dice por ahí en el campo, alentadito? Yo, yo de verdad, alentadito, tiendo a creerle, tiendo a creerle al presidente Mejía, porque en este juego de máscaras, el único que yo no sé, no sé, muchas veces convenientemente, pero el único que tiende a decir las cosas como son, es él. Cuando le conviene. Sí, sí, cuando le conviene. Cuando le conviene. Pero claro, claro, cuando le conviene. Cuando le conviene. Pero la dice como son, o sea, tiene un mérito. Claro, utiliza la verdad a su favor. En los momentos, recuerden ustedes cuando le adelantó la noticia a Luis Oinadere, quién iba a ser su fórmula para la vicepresidenta, cuando dijo, no, Raquel Peña debería quedarse ahí. Lo tiró para adelante de ahí mismo. Y ahora, con esto, obviamente lo que está haciendo Hipólito Mejía es no solamente desmentir al presidente, que sabemos que el presidente está montado dentro de la narrativa de que van a arrollar, de que van a arrollar. Incluso le dio un porcentaje altísimo a uno de los candidatos que a todas luces sabemos que la va a tener difícil, que es Dio Astacio. Y aún así el presidente se atreva a decir que va a ganar sobre los 57% o algo así. Una cosa exagerada. Un 20. Está dando sobre un 20. El presidente de Minadel dice que todos los candidatos al PRM le llevan un 20. El número de él es que le llevan un 20% a la oposición. Exactamente. Entonces, ¿y Hipólito qué hace aquí? Bueno, hay varias lecturas sobre esto. Porque primero dice que la victoria no va a ser tan abrumadora, desmitiendo obviamente al presidente de la República. Y después ahí mismo dice, en mi época nosotros arrollamos. Nosotros sí fue abrumadora, 30 senadores. Yo no soy el presidente, ergo eso no va a volver. Exactamente. Restándole calidad a su presidente. No, pero que una comparación ociosa y tonta. Porque él tiene que recordar que es verdad que ganó mucho. Pero él perdió la relación. ¿Qué está diciendo con eso? Que él iba a perder la relación. O sea, es un análisis tonto de Hipólito porque por más esta deja que tú quieras hacer, a menos que tú estés haciendo de quinta columna dentro de tu partido, tú saltar con esa barra pasada es una estupidez. Por eso yo siempre he sostenido. Es difícil definir unas elecciones presidenciales tan distantes. Nadie auguraba en el 2002. Tú dices que es una barra pasada lo de Hipólito. Decir que la victoria no va a ser tan abrumadora. Sí, es un error político, hermano. O sea, no que sea incierto lo que está diciendo, sino que es un error de él. Él es político y es del PRM. ¿Cómo tú vas a decir de tu propio partido, no, usted no va a ganar abrumadoramente? Así como es de absurdo decir que tú vas a ganar abrumadoramente, tú desmentir ya a tu presidente, a tu candidato presidencial, que haya dicho eso, coño, es contraproducente. Es una tontería. Habitual en Hipólito, pero no deja de ser una barra pasada por eso. Política. No creo que sea un error, ¿no? Claro. ¿De mentir al presidente, a tu candidato presidencial? No, creo que sea un error. Oh, eso es estratégico, Patricio, correcto. Estratégico para los intereses de Hipólito Mejía. Pero, mi hermano, que desde el año 2000... Escucha lo que estoy diciendo. Es una barra pasada para los intereses de su partido. No, no, pero... Sí, a menos que sea una intentona de Hipólito de hacer de quinta columna y joder a Luis. Pero se supone, se supone, que siendo Hipólito del PRM y su hija siendo candidata, se supone que él quiere que el PRM gane. Si él quiere que el PRM gane y que Luis gane la reelección, es una estupidez decir eso. Él quiere que ganen los de él del PRM y los de él que están aliados a él en otros partidos. Eso es lo que él quiere. Y a eso es lo que él está jugando. Pero, a costa de que pierda, Luis. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Sí, pero ¿qué le importa? Desde el año 2012 está él siendo favorecido en la oposición. Él como oposición, pero también siendo uno de los más favorecidos por el partido del gobierno. Duró ocho años pegado ahí con Danilo. Y cuando hubo el cambio... A menos que haga de quinta columna. Cuando hubo el cambio que perdió el partido de la educación dominicana a las elecciones, ¿tú sabes los dirigentes, los dirigentes que estaban trabajando en el PLD, que duraron ocho años trabajando con Danilo? Gente de Hipólito. Que se quedó cuando ganó el PRM. Directores, directores de prensa, directores que tenían ocho años trabajando con Danilo y eran gente de Hipólito. Y están trabajando ahí en el PRM. Es decir, Hipólito, o sea, es sus intereses. Es sus intereses. Y ahí... Ahí yo creo que ninguno siente el PRM como algo realmente propio. O sea, sí. Hipólito Mejía no siente el PRM como este es mi partido. No. Ni tampoco a Binader. Utilizan el PRM como un tránsito de sus proyectos personales. ¿Por qué? La pasarela. Sí, porque la fundación de eso fue por dos hombres. Es decir, ¿de quién es el partido? Ni tuyo, ni mío, pero de los dos. O sea... Es una compañía por acciones. Es que se siente más como una empresa. Claro. Entonces, por eso... Un interés común. Exacto. Y además, te voy a decir una cosa. Hipólito no comete un error, Mario. Él lo hace deliberadamente. Ni siquiera es quinta columna. Él es claro. O sea, los dirigentes de PRM están claros a que Hipólito juega, a su aire. Él dijo... No hace... Hace dos semanas, quizás, en una entrevista, él dijo que su hija va a barrer. Que su hija va a ganar. O sea, la gente suya quizás sí van a ganar. Pero, mi estimado... La gente de él sí va a ganar. Eso no está en el cálculo que él está haciendo ahí. No, claro, no. Él está hablando ahí, Mario, entre otras cosas, de decisiones con las que no está de acuerdo. Porque en ese mismo programa, y aquí lo demostramos, que se llama No se diga más, él dijo, él dijo prácticamente que estaba de acuerdo con una senaduría del señor Omar Fernández. ¿Lo dijo claramente? Sí, imagínate. No, porque es un acuerdo... No va a ser tan abrumadora la victoria. No, es lo que está buscando. Es lo que tiene un ramito de olivo, ¿no? Diciendo, bueno... ¿De olivo? Un ramito de olivo, mira. Somos todos presidentes. Tiene una alfombra persa. Yo cojo esa, yo cojo esta. Él es lo que está tirando esa pata voladora. Hijo por hijo. Sí, asegurándose, ¿no? Tratando de asegurarse de que su hija no pierda. Porque los números no están como lo pintan el partido de gobierno. Independientemente de lo que usted crea o a quien usted apoye en esta coyuntura municipal, yo lo que digo es lo siguiente. Hipórito Mejía se ha mostrado sistemáticamente, que lo que se vende hacia afuera, que es paz y amor todo en el PRM, no es así. No es así. Y es como ustedes dicen, el tema quita los intereses particulares de cada líder político. Hipórito tiene su proyecto, que es Carolina, y está dirigida hacia una eventual candidatura presidencial en el 28. Que eso entra en contradicción con David Collado y evidentemente con Luis Abinader. Y estamos viendo los retazos ahora. Cuando pasen las municipales, ahí es que esto se va a poner más a creste. Yo insisto, Hipórito, para mí esas declaraciones son desacertadas, para sus intereses inclusive. Porque lo que podría poner ahora es, él poner en jaque ahora al presidente. Es hacer que el presidente se decida. Bueno, ok, tú estás en esa tesitura. Y le pase la mocha a Carolina. ¿Tú me entiendes? Y radicalmente, ok, ya, vamos a romper ahora. Vamos a romper ahora. Y me voy para la elección de nosotros rotos. Porque, después es peor para él. O sea, después que, si pasan las elecciones municipales, y Luis va toda con Hipólito. Hipólito está de quinta columna. Y Luis con el recurso del gobierno, Hipólito metido, se tranza con él, ¡Bam! Y hace que Carolina gane, le gane a Domingo. En la capital. Después, ¿qué compromiso tiene Hipólito con Luis? De cara a las elecciones generales. Sus candidatos a senadores. No, no tiene ninguno. Luis no tiene ninguna presión, la presión la tiene ahora. La presión ahora, Hipólito la tiene ahora con las elecciones municipales. Y por eso Luis aseguró sacando a Faride por ir a un candidato de él. Porque Faride era incontrolable para Luis. Entonces Luis dice que tiene un 70, digo a Stasio, pero ha ido a tres veces hasta el Domingo Este. Que no entiendo qué tan incontrolable fue Faride en estos cuatro años para Luis. Y hizo todo. Todo lo que le pichó todo. Claro. Ella, sí, porque ella, ella, no, lo que pasa es. fue empleada del mes. Sí, todo lo tiempo. Sí, porque ella hizo eso para demostrarle a Luis que sí era, que era parte del sistema. Se jugó en cota. Sin embargo, no terminó de convencerla porque nunca, al principio, aunque ella fue significativa para la victoria del PRM, pero nunca fue parte. Recuerda que lo que Luis, y eso es lo que yo digo, mi tesitura, Luis está creando un nuevo orden nacional y parte de ese nuevo orden nacional son gente que respondan a él. No gente que se hayan aliado a él porque Faride es su propia isla. Ella es una construcción de ella y de su papá y está en el PRM. Ahora, ¿se debe a Luis? Ella no se debe a Luis y para eso, y para Luis, eso no es controlable y él no está negociando eso. Él está con gente de él que se deban a él y él va a imponer, esa es la estrategia de Luis, su estructura política, su estructura económica, su estructura empresarial a nivel nacional por encima del PLD, de Danilo, de Lionel y de Hipólito. Eso es lo que le ha demostrado y yo lo he dicho vende mil veces. Están viendo los retazos de la estrategia que está imponiendo el presidente y se va a ver ahora a partir de 2024 dependiendo de los resultados electorales. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, comentar, por supuesto, y darle a me gusta para seguir creciendo. Ya somos algo más de 15.600, ¿están viendo? Sí. Aquel que nos estaba azarando. Que nos azaró, de los 14.000. Que nos azaró, de que ustedes no pasan de 13. Vamos lejos. El que intentó azarando. Vamos lejos. Sete. 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 Sete.